¿El ejército está bien? Sí, ahí está. Hola Natalia. Nada más que me voy a disarcar ya más porque no alcanzo a darte mi locura. Oye, pues es un gustazo verte pocas veces. Tengo la oportunidad de verte y entrevistarte. ¿Cómo estás? Bien. Llegando de locación, hoy me tocó grabar temprano y salir bien temprano. ¿Cómo ha sido este gran regreso, Natalia? Ay, muy padre. Muy, muy padre. Muy contenta. Muy contenta. Me encanta mi personaje. Mis compañeros. Con Salvador Mejía. Un proyecto muy lindo. Y hace poquito vivieron, y no profesional andas con muchas cosas lindas, pero también en lo personal, tu hija se casó hace muy poquito. ¿Cómo fue esa fecha? Ya es un chorro, oiga. ¿Ya fue hace mucho? Ya en octubre va a cumplir un año. No, no, pues ya tienes la razón. El tiempo vuela, sí. El tiempo vuela, sí. ¿Y cómo te has considerado en esa parte como mamá, pero también como suegra? Soy una suegra bien buena onda. Soy una suegra súper buena onda. Pues sí, mi hija está feliz casada y espero ser abuela pronto. Pero, pues bueno, esas cosas ya son de Dios. Pero contenta, contenta trabajando, contenta con mis hijos, que ya también están grandes, sin 18 años. Este, con la casada, disfrutando. Aquí ando. Oye, ¿cómo le haces? Porque la verdad es que vemos fotografías tuyas y la verdad es que eres de las pocas que te sigues conservando como muy igual, o sea, muy natural. Ahora, pues me levantas el ánimo, porque a veces yo sí digo, Dios, o sea, los años y pasos. Sí, pues sí. ¿Llega a pesar de eso a ustedes? No, al contrario, se disfruta. Y saben qué, y más con la pandemia, o sea, yo creo que es algo que, bueno, a mí en lo personal, algo que me llevó a poner los pies en la tierra y si estamos ahorita, pero no sabemos cómo nos va a ir a cada quien. A mí me dio, y me dio bastante fuerte, no de hospital, pero sí me hizo replantearme muchas cosas y valorar la vida y estar agradecida con la salud. Digo, uno va creciendo y va aceptando la vida como va y la va disfrutando y desde el agradecimiento profundo de poder estar aquí y compartir con mis hijos y de ser una señora. Oye, me encanta. ¿Tú eres una de las actrices que piensa envejecer con dignidad? Pues con dignidad, ahí está, estoy envejeciendo. Claro, pues sí, yo creo que aceptarte, quererte, amar, este, lo que te vas convirtiendo, digo, es un proceso de la vida, así como lo festejamos cuando los hijos nacen, seguir festejando es tan madurez que es bonita, es muy, muy bonito. ¿Y te harías algún retojito, así, o sea, entraría en ese punto en algún momento? Ay, sí, me voy a hacer mis faciales y todo, claro. Pero hace algo estético, hace nada, no estudié. Ah, no, eso sí, ya es demasiado, no, no, nada tan rudo, pero sí, los faciales, comer bien, y yo creo que más bien es como ves la vida, lo que disfrutas, ¿no? Eso no se puede engañar. ¿Una actriz que ha llevado una carrera limpia, una carrera fuera de escándalos? Sí, hasta eso no, creo que soy de flojera. Creo que soy de flojera, no, soy muy tranquila, soy muy tranquila, la verdad usted sabe que soy alguien muy discreto, este, muy respetuosa de mi vida, de mis cercanos, y prefiero así. Y la verdad ustedes también hacían muy respetuosos conmigo, o sea, yo con la presa la verdad siempre he tenido una relación bonita, porque siempre he sido muy respetuosos, jamás me he sentido acosada, jamás me he sentido ofendida, pues yo creo que tenemos una relación pues bonita. Oye, Natalia, y si te pudiera preguntar, tal vez con la señora Malonguria, ¿tienes algún tipo de relación? Claro. ¿Qué sentido con tus hijos, sí? La mejor relación. Somos una familia muy moderna. Wow. Sabando viajé juntos, porque ella estuvo en la boda. Todo, sí. Sí, miren, hay cosas que no se pueden explicar porque son personales, y somos muy afortunados porque tenemos una familia muy bonita. Pero, ¿ha sido complicado de pronto? Nada. ¿O fue fácil llegar a este punto? Nada. Para nada, o sea, es una relación muy bonita. Y además tus hijos también tienen un hermano chiquito, o sea, ¿cómo lo ves ahora ellos? A Santi, a Santi lo amamos, lo adoramos. Es buen niño. Es lo máximo. Cuando me hija nada de madurez, ¿no? Pues se habla de felicidad, y lo que es, no se tiene que andar anunciando, digo, todo es personal. Tengo momentos divinos conmigo, pero son esos, son míos. Ok. Totalmente. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia, qué linda. Muchas gracias. A ti, qué guapa. Gracias.